De romper la historia y el mercado con su fichaje al PSG y formar altas expectativas con su llegada, a por el momento no lograr adaptar su juego en la Ligue 1. ¿Pero qué le pasó al múltiple balón de oro argentino? Yo te presento, ¿Qué le pasó a Leo Messi en Paris Saint Germain? Antes de hablar sobre la situación del astro argentino, voy a destacar que el momento que vive no quitará lo que ha sido en toda su carrera. Sus goles, trofeos y su leyenda como futbolista de Barcelona y del seleccionado albiceleste. En este video voy a analizar o mencionar su actualidad como jugador del PSG, iniciando este recorrido tras dejar a Barcelona y fichar por el cuadro parisino un 10 de agosto del 2021. Transferencia que paralizó al mundo futbolístico al ver por primera vez al atacante Rosarino, con otro uniformado a nivel de club que no sea Barcelona. De esta forma, las expectativas fueron creciendo en demasía, y la afición del Paris mostró su locura por Messi al agotar su camiseta en cuestión de horas. Con el dorsal número 30, realizó su debut en Francia un 29 de agosto en un encuentro válido por la cuarta jornada de la Lituan. Su primera anotación fue convertido un mes después ante Manchester City por la fase grupal de la UEFA Champions League, y poco a poco se iba integrando la oncena del club. Aunque hasta el momento y con varios meses desde su llegada, Leo Messi aún no logra replicar aquel nivel que alguna vez vimos en el fútbol español. Y si bien es inamovible los esquemas de los parisinos, se ha perdido uno que otro partido por diversas lesiones, e incluso por contraer COVID durante principios del presente 2022. La realidad es que por ahora Leo Messi no está haciendo lo que muchos aficionados creyeron, y si bien busca como de lugar entrar en juego, le ha estado costando por diversas situaciones. Al parecer en el Paris Saint Germain está lejos de ser la mayor figura del equipo, y tal como le pasó a Neymar en el pasado, Mbappé se lleva a todos los reflectores, siendo goleador y máxima figura del club. Por ahora el fichaje de Leo Messi a París ha sido muy bueno para el conjunto a nivel de marketing. Pasaron a otro nivel con la incorporación del argentino, pero esto no se está traduciendo en lo que realmente vale, que es en el juego. Mauricio Pochettino no ha sabido cómo juntar a todas las estrellas que tiene el equipo, perdiendo algunos encuentros por Lituan y recayendo el peso de las críticas en lo mediático que es Leo Messi tras su llegada a París. Duros ataques que en el papel son algo fuera de lugar e incluso injustos. Sin embargo, hay que ser objetivo en esto, y la verdad es que Messi no está en su mejor momento. Aún así ha aportado con su juego en ofensiva, ha asistido, pero le cuesta generar peligro. Muy distinta a la situación que vivía en España, donde se encontraba como el mayor referente del Barça, en una liga que prácticamente estaba al merced del talento y los goles de Leo Messi. Claramente un aspecto de los que muchos hablan es su edad, y es que hasta un múltiple balón de oro como lo es Leo Messi, los años le pueden sacar factura. Han llegado lesiones que impidieron que el argentino se desempeñara en algunos cotejos en el comienzo de la temporada. Por otro lado, yo veo a un Messi algo incómodo, tanto en el campo de juego e incluso dentro del plantel. Es innegable que la pulga es un ícono histórico del fútbol mundial, pero en él ahora no es la máxima figura del PSG, ya que ese rol lo lleva Mbappé de hace bastante tiempo, dejando en un segundo plano al delantero ex Barcelona, que no está acostumbrado a aquel rol. El tridente junto a Neymar y Mbappé no ha funcionado para nada y los egos chocan en vez de complementar sus cualidades. Por ahora Leo Messi registra la cantidad de 7 goles en 22 partidos jugados, de los cuales tan solo ha marcado 2 en Lituan, una liga que en el papel es mucho más inferior que la liga de España, además de que el rosarino ha aportado con un total de 8 asistencias en toda competición. Las críticas no cesan desde Francia y cada vez se acrecentan más los ataques hacia el jugador que busca como del lugar mostrar su mejor versión en París. Sin embargo, el desempeño no ha sido el esperado y por el momento diversos medios y especialistas catalogan a Messi como un lastre dentro del cuadro parisino. No tiene mucha trascendencia en un juego endeble como lo es el de Paris Saint Germain, que si no es por sus individualidades la pasaría peor. Algunas frases que han dejado las críticas de los medios galos hacia el argentino han sido las siguientes. Hasta ahora es un error de contratación. En términos de merchandising es maravilloso tener a Leo Messi. Las camisetas se venden y la gente viene a verlo a jugar en el PSG. Pero hay que reconocer que deportivamente no le aporta nada al PSG. Lo más problemático es que este martes era un partido importante. Ahí es donde esperábamos que estén los grandes jugadores y ha sido más un lastre que otra cosa. Hay errores técnicos, pérdidas de balón, un penalti fallado. Pero eso le puede pasar a cualquiera. Pero es sobre todo su comportamiento. Se mira las botas y da la impresión de que no está contento. Cuando ejecuta las acciones a balón parado va de una manera extraña. Mauricio Pochettino no ha logrado encontrar un lugar ideal para Leo Messi desde que se puso la casaca del PSG, que ha sido utilizado tanto como extremo por derecha, como media punta y hasta de delantero centro, mostrándose impreciso en algunas ocasiones. En Francia no le dan muchos espacios y esto le está costando al 7 veces balón de oro. En lo personal creo que Leo Messi no debió partir de Barcelona. Su hogar era ahí, su vida siempre ha sido en Cataluña. Una de las otras críticas que se le hacen al argentino es que cada vez que tiene la chance, deja a París para pasar sus días en su casa de España. Yo pienso que sus temporadas en PSG no serán muchas, ya que por su edad y porque las condiciones no están favorables para él, no hay certeza si tendrá otro paso por algún club europeo antes de su retiro o si decidirá jugar en el fútbol argentino posterior a su término de contrato con el conjunto francés. Con casi 35 años de edad y un contrato de dos años con el PSG, Messi tiene la obligación de revertir dicha situación y ser protagonista en el club, pero la está teniendo muy difícil. Los próximos meses serán claves para ver si la categoría del argentino sale a relucir en vitales partidos como los de Champions League o si seguirá soportando las críticas a pesar de ser considerado como uno de los mejores o el mejor en la historia del fútbol mundial. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario. Si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like y suscríbete. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!